¡Suscríbete! Me robaron el corazón, me robaron el corazón Toma, Dippy, acá está ¡No, no, no! No lo busqué más, negro ¿Usted robó? El corazón ¿El corazón? Sí A Silvio Rodríguez se me perdió el unicornio azul No lo busqué más tampoco Acá está Te lo robó papá Lo tenía mi teta No lo busqué más Quiero hablarle a Sabina A Joaquín Sabina ¿Quién lo robó? ¿Quién me robó el mes de abril? Papá Acá está Papá Papito Vos dormías Yo estaba con una cuchara Abajo de tu cama Entré por abajo Y te robó el mes de abril Y te robó el mes de abril Bueno, y acá está todo lo de Bueno, las cosas de Mirta ¡Opa! Acá están las cosas de Mirta ¡Oiga! Listo Es que la vio, la vio Y ahí pasó Señores Luis Mario Viteta En realidad Ha venido a visitarnos Sí Yo escuché algunas declaraciones Y leí algo Que usted No va a seguir robando Pero que es Ladrón profesional Que es Su ser Es Pati Sí, me voy a dedicar a otra cosa Ahora estoy en el camino negro Poniendo travestis ¿Para qué? Pongo trabas en el camino Me dedico a eso Un chiste boludo Pero voy sumando Y cambio el coche con eso ¿Entendés? Lo tengo a todo más contento A fin de mes voy Y cobro Voy a dedicarme a eso Ahora me voy con Maglio A Karim Hasta luego Vamos chicos Señores Luis Mario Viste también Viste este Señoras y señores El tipo es El cerebro Que ha robado Un banco importante Ha cumplido Condena Y se ha ido A Uruguay Mucha Dos Dkiye Viste 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 Csi